Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de MK 11, esta vez hablando sobre las supuestas imagenes que se filtraron de Mileena, las cuales, en caso de ser ciertas, confirmarían su llegada al titulo como DLC. Pero que tan ciertas son estas filtraciones? Pues hay que descubrirlo juntos. Pero antes de pasar a la informacion, echame la mano dejando un like y ayudame a que este video le llegue a mas personas compartiéndolo en Facebook, Twitter o incluso en tu Whatsapp, va? Eso ayudaría mucho tanto a mi como al canal. Pues si, el dia de ayer por la tarde se reunirá a la luz varias imagenes, bastante mal tomadas a que decirlo, de lo que pareceria ser Mileena en MK11. Y no, no estamos hablando solo de una foto mal colocada por ahi, estamos hablando de Mileena en la pantalla de seleccion de personajes, una pantalla de skins bastante parecida a la que nos filtro al llegar a las 3 apariencias clasicas de las ninjas femeninas, un modelo de cuerpo completo del personaje utilizando la skin del Pozo de Carne de MK9, Mileena en la pantalla de personalización con su traje de ninja clasica, e incluso un acercamiento a los objetos que podrian ser modificados del personaje. Y si bien al principio pensé que solo era una broma y decidí ignorarlo, despues de que 6 personas diferentes me mandaron las imagenes, decidí que ya era hora de ponerme a trabajar y averiguar que tan ciertas eran o no estas filtraciones. Hay que recordar que Mileena es uno de los personajes mas deseados y queridos por los fans, y uno de los puntos SUPER en contra que tuvo en MK11, fue el hecho de que ella no apareciera como personaje jugable. Y si, ya se que ella estaba canonicamente muerta en la continuidad del juego, pero en el juego, uno de los factores mas importantes de la trama, era el regreso de personajes perdidos del pasado, por lo cual Netherrealm no tenia ninguna excusa para no incluirla. Bueno, el punto es que si ellos rectificaran y decidieran incluirla, incluso como DLC, seria una excelente noticia para todos los fans del personaje, entre los cuales me incluyo yo. Ahora el asunto es que, precisamente gracias al amor que los fans le tenemos a Mileena, cada cierto tiempo, alguien inventa un nuevo rumor o descubre una nueva información que nos confirma que si llegara al juego. Aunque sospechosamente, en la ultima gran filtracion que tuvimos, o sea, a los personajes que serian parte del segundo combat pass, ella no aparecia, curioso. El problema es que con solo ver las imagenes, podemos notar que algo no cuadra, no solo parece estar tomada con las patas por un borracho montado en patines, sino que incluso parece que se esforzaron en serio por tomarlas mal. Esto por si solo ya es bastante sospechoso, pero alguna vez ya hemos tenido una filtracion anterior, la cual TAMBIEN nos llego por una foto pésimamente tomada, y la cual termino siendo 100% real. O si no, recuerden como ALGUNA de las personas que estuvieron de visita en NRS, nos filtro esta imagen de Noob Saibot, la cual nos llego meses antes de la salida del juego. La imagen de la filtracion de Noob era igual de fea, pero eso no evito que esta fuera la apariencia canónica del personaje en el titulo, y que gracias a la filtracion, la conociéramos semanas o meses antes de que NRS quería que lo hicieramos. Asi que, ¿es posible que esta historia se haya repetido y algun visitante o espía haya tomado sus fotografias a escondidas? Digo, eso explicaría porque estan tan mal tomadas, pero no, yo estoy seguro que en esta ocasión, no estamos hablando de lo mismo. Como ya lo dije, solo con ver las imagenes, uno puede sentir que algo no esta bien con ellas, por lo cual me puse mis ojos de super investigador, y note varios detallitos que me decían que no eran reales. Bueno, para empezar, pese a la pésima calidad de la imagen, podemos descifrar dos de los objetos personalizables de Mileena, en este caso, Masks, o sea, mascaras, lo cual, en caso de que Mileena realmente entrara al juego, seria mas que obvio que seria un objeto personalizable, y tambien los Saiz, los cuales tambien sera una eleccion obvia en caso de que Mileena si fuera un personaje jugable en MK11, el problema es que esta escrito asi tal cual, Saiz, y el plural de esa palabra es SAI, sin la S al final. Y quiza pienses, bueno, los de NetherRealm Studios son de Estados Unidos, quiza no sepan cual es el plural de la palabra, pero el asunto es que SI lo conocen, y la prueba de ello es que lo utilizaron de manera correcta en el equipo de Kitana, tanto en ingles como en español, asi que EN SERIO dudo mucho que se les haya olvidado de un personaje a otro. Por otro lado, en dos de las imagenes, el acercamiento del cuerpo completo y tambien en la pantalla skins, podemos ver a Mileena con su apariencia del Pozo de Carne, una skin que no hemos visto desde hace casi 10 años en MK9 del año 2011. Esta apariencia es una de las mas iconicas del personaje en tiempos recientes, asi que verla aqui pareceria ser una buena noticia y emocionaria a los fans, pero el problema es que estamos hablando de ESTOS tiempos, y las cosas en TODO el mundo han cambiado MUCHO en estos ultimos 9 años. En verdad creen que NetherRealm Studios va a permitir que Mileena aparezca vestida ASI en MK11? En serio? Ya hemos visto que una de las tendencias de este estudio es ponerles cada vez mas ropa a los personajes femeninos. En verdad alguien cree que tenemos a Mileena LITERALMENTE vestida solo con algunas vendas cubriendo sus lugares estrategicos? Llámalo a censura, llámalo a ajustarse a los tiempos modernos, llámalo como tu quieras, pero vamos, esto no va a pasar, estas imagenes tienen que ser falsas. Por cierto, la pantalla skins trata de aparentar ser una imagen de MK Warehouse, una ENORME base de datos de material audiovisual del universo MK, la cual es de libre acceso y de la cual hemos tenido filtraciones como el caso de los trajes clasicos de las ninjas femeninas, asi como algunos skins de la kombat league, pero de nuevo, SOLAMENTE trata de aparentarlo, puesto que EN ESTE MOMENTO puedes entrar a la pagina y te aseguro que no vas a encontrar estas imagenes que aparecieron el dia de ayer. Pero, todavia sigues sin creerme? Bueno, pues si pones atencion, puedes ver que lo que parece ser un modelo de cuerpo completo de Mileena en su traje de ninja clasica, en realidad, SOLAMENTE es una modificacion de los otros 3 skins clasicos de las ninjas. Esta supuesta Mileena, esta hecha con la cabeza y el cabello de Jade, el pecho de Kitana y las piernas de Scarlet, obviamente pintados de purpura y con el agregado de los dientes. Es mas, si todavia no me crees, un usuario de Twitter hizo esta combinacion en la version para PC del juego, y en menos de una hora, consiguió una imagen BASTANTE mejor hecha que las fotografias filtradas. Asi es, estas imagenes son una fabricacion total, las cuales DESPUES de haber sido hechas en una computadora, alguien fotografio con su celular para conseguir esa calidad de filtracion, esperando que la gente no notara los detalles, pero bueno, solo hay que poner un poco de atencion y los errores saltan por si solos, aunque hay que reconocer que ciertamente le echo ganas a la broma y que en verdad intento hacerla ver realista poniendo atencion en ciertos detalles. Es mas, incluso podemos ver que, pese a que no iba a salir completa, se tomo la molestia de acompletar la cuadricula de seleccion de personajes con el retrato de Spawn, el proximo personaje DLC, el cual, en caso de que Mileena si fuera agregado al juego como parte del Kombat Pass 2, pues obviamente, ya tendria que estar en la pantalla de seleccion. Por cierto, hablando de Spawn, tambien el dia de ayer, y como ya saben los que me siguen en redes sociales, se presento como se vera al 100% la figura de accion de Spawn en MK11, la cual, como ya habiamos comentado antes, tiene la caracteristicca de que porta una espada recta. Y ya que esta figura esta hecha basandose en el Spawn que tendremos en el titulo, queda mas alla de toda duda que esta espada sera el arma base del personaje, y que formara parte de sus cadenas, combos y movimientos especiales. Esta figura de accion de McFarlane Toys, esta disponible a partir de marzo, coincidiendo con la salida del personaje en MK11. Hablando de esto, un tag interesante es que, a diferencia de TODOS los personajes DLC anteriores, en el caso de Spawn, ya tenemos fechas DEFINITIVAS, tanto de su trailer de gameplay, el cual podremos ver el domingo 8 de marzo en el evento final kombat, evento que por cierto, estara cargado de noticias, asi como la fecha de salida oficial del personaje, la cual sera el dia 17 de marzo para los que haya comprado el combat pass, o el 24 del mismo mes, cuando podremos adquirirlo de manera individual. Pero aun asi, el mismo dia de ayer, Ed Boon puso ESTE tweet, en el cual solo vemos la cara de Spawn con el mensaje NEXT, o sea, proximo o siguiente. El asunto es que ya sea por un error o a proposito, la palabra NEXT trae la X en mayuscula, lo cual se ve MUY sospechoso, digo, si hubiera sido un tweet mucho mas largo, tendria sentido que se hubiera equivocado en una letra, pero al escribir SOLAMENTE una palabra y escribirla ASI, ciertamente da MUCHO que pensar, literalmente era mas sencillo escribirla sin ninguna mayuscula o de forma normal. Esta X de ayer esta generando MUCHAS teorias, ya que MUCHOS piensan que es alguna pista a algo mas que seria mostrado al mismo tiempo que Spawn, por ejemplo, algun personaje de MK10, que la salida de Spawn se adelantaria para el dia 10 de Marzo, o que tendremos 10 personajes DLC en total. Pero la verdad, no hay forma de descubrir nada por el momento, asi que queramos o no, tendremos que esperar. Pero, en lo que descubrimos si hay algun misterio con esta X, o si en verdad Mileena entra en el juego, dime? Como viste la filtracion de Mileena en el juego? De inmediato te diste cuenta que era falsa, o al igual que a mi, el amor por este personaje te hizo dudar, no notaste los mismos detalles que yo, o acaso viste algo que se me pasara a mi? Y sobretodo, que crees tu que signifique la misteriosa X de Boone? Solamente otro troleo de Ed o algo MUCHO mas significativo? Dejame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas gente, activa notificaciones para que no se te pasen ningun video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia, esta comunidad crezca mas, adiós. 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 ¡Gracias!